Como es notorio, en las diferentes calles de Quetzaltenango se roban las tapaderas de los pozos que conducen cables de una empresa de telefonía, arriesgando que los peatones caigan en las mismas. Esta vez la mala suerte fue para un perro que cayó accidentalmente. Fuimos alertados a lo que es la 13 avenida y séptima calle zona 1, donde en horas de la mañana se trajo un perrito, el cual cayó dentro de una caja registradora de telefónica, la misma se encontraba sin su tapadera, por lo que se supone que probablemente se la hayan robado. Elementos bomberiles se utilizaron aproximadamente unos 30 minutos para extraer a dicho perro de este hueco que estaba en la vía pública. Es lamentable que estas personas sin conciencia se lleven estas tapaderas para utilizarlas como material de reciclaje. Bomberos voluntarios dieron algunas sugerencias. Aunado a esto tenemos el problema de que no solamente perros se han ido en estos tipos de tragantes, sino también personas, por lo que también se le hace la recomendación no dejárselo todo a la municipalidad, ya que como vecinos de Quetzaltenango podemos hacer un taponamiento ahí, podemos poner un acceso, ya les puedo decir, señalizar el lugar donde está este tipo de tragante, para que personas que pasen por la vía se den cuenta de que ahí hay un peligro. El llamado se hizo a la población de Quetzaltenango a que denuncie cualquier robo de estas tapaderas. Imágenes e información, Abner Colop, Primera Línea, La Verdad de los Hechos.